Muchas gracias. Bien, bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar con esta que es la siguiente conferencia magistral de nuestro congreso. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de recibir a una muy reconocida experta entomóloga y que ha sido muy importante para el desarrollo de la disciplina en Latinoamérica y en el mundo. Es la doctora Marta Wolf Echeverry. Voy a proceder a presentarla para después darle la palabra. La doctora Marta Wolf es bióloga por la Universidad de Antioquia en Colombia. Es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Granada en España. Se ha desempeñado en el campo de la entomología desde su pregrado y con énfasis en entomología médica desde 1987 y en entomología forense desde 1999. Es por esto pionera en los estudios en entomología forense en Colombia y en Latinoamérica. Es docente titular con categoría senior en la Universidad de Antioquia desde hace 25 años, impartiendo los cursos de entomología general, entomología médica, entomología forense, en pre y posgrado y es docente o ha sido docente invitada en varias universidades del país en la línea forense. Ha participado como ponente en 80 congresos o reuniones científicas. Tiene 98 artículos publicados en revistas de impacto, dos libros, seis capítulos de libro, entre otros productos. Ha dirigido 57 investigaciones de trabajos de pregrado, 13 de maestría, 5 de doctorado. En fin, su trabajo en formación es bastante destacable y muy valioso en cuestiones de entomología forense en especial, que es tan importante la formación como lo sabemos. Su trabajo es referencia en el campo de la entomología y especialmente en el desarrollo de aspectos básicos sobre sistemática, taxonomía y distintas aplicaciones en entomología forense a nivel internacional, aportando significativamente al desarrollo de la especialidad en Latinoamérica. Entonces, no me queda más que darle la bienvenida a doctora Marta Wolf. Ella, como es muy modesta y muy amigable, además, y muy cordial, siempre nos pide que le digamos solamente Marta, pero pues yo no puedo dejar de decirle la doctora Marta Wolf que nos acompaña. Es un honor, como lo he dicho, y un gusto. Entonces, le cedo la palabra y la presentación, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me siento muy honrada que me den la oportunidad de estar en este importante congreso, en este importante congreso, el quinto congreso de ciencia forense y dándome la oportunidad de poder hablarles precisamente de los trabajos que venimos desarrollando en el país. Entonces, como primer temática es qué es la entomología forense. Muy simplemente se puede definir, es como aquella, es cuando utilizamos los insectos como una herramienta en cualquier proceso legal. Entonces, en ese orden de idea vamos a ver que la disciplina se define como tres áreas importantes. La médico criminal, que es esta que tiene que ver con cuerpos, con cadáveres, la entomología de alimentos y la entomología urbana. Precisamente el reconocer el entorno, el reconocer los insectos que nos rodean fue lo que permitió precisamente muchos de esos trabajos que conocemos antiguos de entomología forense, como el primer registro en el siglo XIII en la China, donde se habla del primer caso, o muchos otros trabajos y adelantos que se hicieron particularmente en Francia en el siglo XVIII, fue precisamente por el reconocimiento de los insectos en nuestro entorno. Entonces, la entomología tiene unas bases fundamentales. Una de ellas es la morfología, ya sea la entomología médica, la forense, cualquier morfología. Entonces, es muy importante tener claro precisamente aquellos caracteres morfológicos en los adultos, en cualquiera de sus partes del cuerpo, principalmente las alas endípteras y asimismo la morfología de los estadios inmaduros. Las características de las espinas o el esqueleto cefalofaringe o los tipos de espiráculos que ellas presentan, porque este reconocimiento nos va a permitir a nosotros precisamente reconocer las especies. Otro aspecto muy importante en la entomología es precisamente el tema de la biología de las especies. En entomología forense es muy importante el reconocer esto, porque hay muchas especies, como en el caso de la mayoría de los californides, que ellos o depositan, como ustedes pueden ver aquí. Sin embargo, hay otros grupos, como en el caso de sarcopagia. La familia de sarcopagia no coloca huevos, sino larvas, en primer insta, como podemos ver en esta fotografía aquí. O aquí, múcidos. Algunos, en general, los múcidos depositan huevos, pero hay algunas especies particularmente asociadas a, no digamos que acabe directamente, pero que con trampas que tengan algún cuerpo de materia orgánica, animal en descomposición, hemos podido encontrar un espécimen como el que les traigo aquí, donde él está larvas depositando, y una larva probablemente del tercer insta, que es de la familia múcida. Y el otro aspecto muy importante es precisamente la taxonomía. Entonces, todos estos elementos de conocer la morfología y la biología adicionales nos dan a nosotros las herramientas para una adecuada taxonomía. Podemos tener una diferenciación precisamente de las especies de california, en este caso, como está la fotografía o cualquiera, los otros de los grupos o los estadios inmaduros, como vemos aquí. Entonces, reconocer esa morfología nos permite nosotros hacer claves como lo que hay aquí, con características del escaleto cefalojaringeo, en las larvas, por ejemplo, el primer insta, del segundo, del tercero. Entonces, son estos trabajos los que nos llevan a eso. Entonces, la entomología médico-criminal se basa particularmente en dos herramientas, o por lo menos nosotros la hemos abordado de dos herramientas. Las sucesiones ecológicas o la ecología y la descomposición, que me gusta más como la frase, la ecología y la descomposición, que la hemos desarrollado tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Y así mismo, utilizado estos procesos de ecología y descomposición en la detección de sustancias, que es lo que llamamos como la entomotoxicología. Y la otra herramienta que utilizamos son los ciclos de vida para poder conocer la biología de las especies. Entonces, como ustedes saben, Colombia se encuentra en una zona netamente neotropical. ¿Qué significa eso? Estamos en toda la zona ecuatorial, por lo tanto, nosotros no tenemos estaciones. La variación de la temperatura y de la vegetación va a estar determinada por la altitud de acuerdo al nivel del mar. Entonces, con esta gráfica les quiero mostrarles los sitios donde hemos trabajado en las zonas que denominamos cálidas, que son a nivel del mar, en el bosque seco, como en la costa caribe, y también en el bosque pluvial, que es en la costa pacífica que tenemos también. Y hemos trabajado entonces desde el nivel del mar en todas estas regiones hasta las zonas de Páramo, que son zonas que están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como les decía, la temperatura y la vegetación y todas las condiciones van a estar reguladas por la altitud. Y en ese orden de idea nosotros tenemos muchas, digamos, muchas zonas ecológicas, ¿cierto? Bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, bosque pluvial tropical, porque tenemos una de las zonas más lluviosas del mundo, que es de monte amazónico, bosque húmedo, premontano bajo, premontano alto, etcétera. Entonces, lo que hemos ido trabajando es hacer sucesiones en todos estos sitios ecológicos, en todas estas zonas bioclimáticas, para poder reconocer que las especies que tenemos en Colombia asociadas a los procesos de descomposición cadáverica. Y al mismo tiempo, en todas esas zonas bioclimáticas donde vamos a tener no solamente temperatura diferente y altitud diferente, sino también humedad diferente y tipo de bosque. Entonces, también reconocer cuáles son esos procesos en la descomposición cadáverica, cómo son los tiempos y cuáles son las especies asociadas a cada fase de descomposición, porque lo que queremos buscar es también especies marcadoras, que nos puedan servir más adelante como herramientas para definir estados de descomposición en caso que llegue el material o por lo menos acercarnos y además las especies asociadas a ellos. Entonces, voy a mostrarles algunos de los, como ejemplos, no sé si están logrando ver toda la pantalla, tengo aquí como una barra, pero no sabía. Ah, ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, este es un ecosistema urbano localizado a 1.450 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos una temperatura media, 25 grados centígrados, y esta es la humedad relativa. Aquí vemos, casi siempre hemos trabajado con cerdos, precisamente porque el cerdo, su flora intestinal es muy similar al algeado humano, entonces la descomposición se da también en unos tiempos en unas formas muy similares, por eso hemos utilizado los cerdos. Aquí vemos un cerdo en fresco, aquí hay algunas de las mosquitas californias que llegan, pero realmente los primeros individuos que llegan a ovipositar se dan el proceso en la fase de hinchado, que es como lo vemos aquí, que tiene esa forma como de balón. Aquí encontramos, entonces la especie para nosotros pionera en este ecosistema es Lucilia exinia, porque es la primera que coloca huevos. Entonces, digamos, esta especie pionera es la que es más importante cuando se van a hacer los dictámenes post-mortem. Entonces, primero aparece ella y al poco tiempo empiezan a aparecer algunos de los depredadores, como en el caso de esta estafilínea. Para la descomposición activa en la definición, ya después de que el cuerpo pasa de ese estado globoso de hinchado, entonces hay un prolaxo rectal, generalmente hay salida de heces y también de orina. Entonces aquí, además de esta Lucilia exinia, encontramos otros grupos, como el caso de la fanide, que son muy asociadas precisamente a las heces. Y seguimos a encontrar los escalíferos, empiezan a aparecer los arcofágidos, los múcidos y los fóreos. Para la descomposición avanzada, vemos que ya hay poco tejido blando y empezamos ya, aunque prevalecen algunos dícteros, ya empezamos a ver que los van a marcar esta fase como grupos diferentes, coledópteros, particularmente derméstides e histéridos. Y ya por la fase de restos va a estar dominada por muchos coledópteros como los cléridos, los derméstidos, y particularmente con díctera, esta larva que ustedes ven aquí, aquí el adulto es la familia piofilide. Entonces hemos encontrado que la familia piofilide está más asociada a esas últimas fases de la descomposición, pero para encontrar las larvas hay que buscarlas entre las articulaciones. Entonces ella nos va marcando también. Ay, por Dios, no me pasa. Aquí les voy a hablar de otra situación que es un ecosistema rural, ya mucho más alto, a los 1.300 metros, donde vemos que la temperatura oscila entre los 7 y los 19 grados, 7 en la noche y 19 puede oscilar durante el día. Aquí hicimos un trabajo, lo que les quiero mostrar aquí, es dos cerdos, ellos ubicados a una distancia, 50 metros únicamente entre ellos. Disculpe, Marta. Sí. Marta, discúlpame, me parece que no avanzó la última diapositiva, que es en donde estaban los estados de descomposición. Aquí no avanzó, no. No avanzó ya, se quedó ahí. Ay, Dios mío. Será que haya que volver a compartir, tal vez. Un minutico, entonces. Ay, ¿qué pasó? Quizás solo es. Ya. Ahí, a ver, ahora, ¿sí? Sí. Ya. Ya sí, listo. Bueno, entonces en esta fase, en esta fase, la que les mencionaba, que en este otro estudio, que fue un ecosistema rural a 2.300 metros, lo que hicimos fue esos cerdos en expuesto y con sombrío, y vemos, por ejemplo, la descomposición del cerdo que estaba expuesto a los ambientes sin ningún tipo de sombrío por árboles, duró más o menos 100 días, pero cuando vemos el cerdo en la misma época, en el mismo momento, solo separados por 50 metros, este duró apenas 41 días. Aquí vemos como la especie marcadora, en esta zona que es un poco más alta, fue la Lucilia cericata. En la primera vimos que fue Lucilia eximia, aquí la especie pionera es cericata, y vemos que después va a estar acompañada por muchas otras especies, aquí los coloco. No voy a definir cada especie por fase de descomposición, pero para así mostrarle la riqueza. Por ejemplo, en esta, como es tan alta, y esta va a ser combos que podemos encontrar con sombrío verena, otras especies de Lucilia como purpuracen, otras especies de California, y también de múcidos, ¿cierto? Entonces, aquí les quiero mostrar, por ejemplo, estos dos, lo que les decía, este está en el día cero, aquí están los dos cerdos, pero miren el día 10, cómo se da la descomposición. En este que está expuesto, aquí empezamos a ver, empiezan a encontrarse las masas de huevo, sin embargo, este cerdo que está bajo sombra de un árbol, aquí ya encontramos una gran invasión, ya las cavidades naturales, como la boca, la vemos que ya están llenas de árbol. Entonces, miren la diferencia tan grande. Aquí en el día 20, expuesto y bajo sombrío. Aquí está todavía en la fase de hinchado, sin embargo, aquí en el día 20, bajo sombrío, ya está en la fase de descomposición activa. Aquí vemos que hay prolaxo rectal, ya sale el intestino. Entonces, así mismo, en el día 30, miren cómo se da la fase de descomposición. Y para el día 40, este apenas está en una fase de descomposición activa y ya aquí este está prácticamente en restos. Entonces, en este mismo vamos a encontrar que las especies que van a ir abordando un espécimen y otro son diferentes, pero miren lo que se puede dar en un mismo momento con una diferencia únicamente como esta. Este fue otro estudio que es en un ambiente cerrado, en una habitación, en un segundo piso, a unos 7 metros del suelo. Es una habitación normal con una ventana, la ventana está cerrada, la puerta, pero hay aberturas entre ellas. Entonces, aquí encontramos todo el tiempo de descomposición en este ambiente. Yo tengo que mover esta barra, no sé cómo hacer. Listo. Aquí se dio completa en 13 días. Esta es una zona que está a 350 metros de altura, o sea, es una zona muy baja, es en el pie de Monte Amazónico, en otra parte del país. Ustedes han visto que algunos conocen un poco los trabajos de nosotros. Muchos son con otro, un colega de amigo con el que llevo mucho tiempo trabajando y fue mi alumno. Él está precisamente en el pie de Monte Amazónico. Entonces, estos experimentos los hemos realizado allá con él y aquí encontramos, por ejemplo, que en un ambiente cerrado tenemos que descomposicionar un clima de 28 grados centígrados promedio todo el año y a esta altura se demoró apenas 13 días para llegar a restos. Muy rápido. Aquí encontramos, por ejemplo, como especie pionera la cocleomía macelaria. No sé si esto que puede hacer uno con esto, por Dios. Listo. La cocleomía macelaria es la especie que aquí fue pionera. Entonces, miren que hemos visto tres situaciones con tres especies pioneras diferentes. Igualmente vemos las composiciones activas, llegan a otros grupos. Pero aquí, por ejemplo, quiero resaltar esta especie, que es la crisomía albíceps. Esta crisomía albíceps es una especie introducida africana, pero es una especie muy voraz, que tiene un comportamiento muy particular donde ella es carroñera, ¿cierto? Ella se va a alimentar de cuerpos, pero en el tercer instar ella se vuelve depredadora. Entonces, se considera depredadora a partir de ese instar y va a tener un efecto muy grande sobre el resto de los especímenes, el resto de las especies que estén precisamente alimentándose del cuerpo, porque ella va a dejar de alimentarse del cuerpo para empezar a alimentarse de los otros individuos. Aquí pasó la diapositiva. Estamos en ecosistemas acuáticos. Carlos. ¿Aló? Sí, sí, aquí estamos. En ecosistemas acuáticos, les mencionaba, también lo hemos hecho en este de altura, pero también lo hemos hecho en la zona del Piedemontia Amazónico. Este es a 2.600 metros. Es una zona muy fría donde la temperatura promedio es de entre 10 y 12 grados centígrados. Aquí lo hicimos en ecosistema elótico, en unas quebraditas, y en ecosistema eléctrico, en lagunas. Entonces, en estos, por ejemplo, nosotros encontramos, con los tiempos de descomposición, encontramos que los tiempos de descomposición en estos se dieron hasta los, entre los 60 y los 74 días. Entonces, entre, perdón, entre los 80 y los 74 días, encontramos que en la primera fase, que el cuerpo está sumergido en cualquiera de los dos hábitats, lénticos o lóticos, vamos a encontrar que ellos van a estar, obviamente, los organismos que sean acuáticos de esos cuerpos de agua. Entonces, vamos a encontrar crustáceos acuáticos, en la parte donde, en el lótico, como son aguas corrientes y bien oxigenadas, vamos a encontrar larvas de simólido. Y en el léntico, que son ambientes quietos, menos oxigenación, normalmente vamos a encontrar quironómedos y otros grupos que van a estar acompañando, y que son indicadores como ese tipo de cuerpos de aguas. Ya para la flotación temprana, aquí ya se entran a jugar un papel muy importante, todos estos insectos carroñeros, como el caso, y aquí muy particular, aquí encontramos otra especie diferente, que es la especie pionera, que es la calífora migribasis. Nosotros tenemos dos especies de calífora. Entonces, en zonas que son rurales o de bosque, esta es la especie que va a prevalecer en bosques altoandinos, son regiones muy altas. Entonces, aquí la especie pionera fue calífora migribasis y encontramos un coleóptero que es muy importante y que lo hemos hallado en muchos estudios, en las zonas andinas, por encima de los 1.800 o 2.000 metros sobre el nivel del mar, encontramos que en los cuerpos que están expuestos, no acuáticos, ella está asociada con el estado de descomposición activa. Siempre vamos a encontrar este grupo. Este silfido es un coleóptero de la familia silfide, de la especie Oxelitrondisicol, que es la especie que encontramos aquí. Entonces, aquí vemos que en la flotación temprana, la especie colonizadora es esta calífora. Para la flotación tardía, seguimos con calífora, pero aparecen otros grupos bastante importantes, que son los fánidos y también los músidos, así como vimos, van a estar asociados más, como en lo terrestre, en la descomposición activa y avanzada. Ya en el deterioro de la flotación, ya vemos una gran cantidad de larvas de estos calíforidos, de este calífora enigribasis, para los restos flotantes y finalmente los sumergidos, volvemos a encontrar nuevamente otra vez todos estos organismos que son acuáticos, coleópteros, acuáticos, emíteros y muchos otros vícteos y también crustáceos, peces, cangriejos, muchos odonatos depredadores. Entonces, en la medida en que está el recurso, pues vamos a encontrar estos otros grupos depredadores. Otro tema que hemos trabajado es la entomotoxicología, ¿cierto? La entomotoxicología hemos trabajado con varios productos. Aquí lo que les quiero mostrar, este fue con un carbofurano, este es un, digamos que es un producto que se consigue muy fácil, que se llama matarratas, que lo utilizan precisamente como para eso. Entonces, es supremamente tóxico y de venta libre. Hicimos un trabajo con fórdidos y encontramos que en todas las fases de descomposición prácticamente va a estar el producto, se puede recuperar. Estos son trabajos ya multidisciplinarios, ¿cierto? Esto los trabajamos con químicos y con equipos de HPLC, ¿cierto? De cromatografía. Entonces, encontramos, por ejemplo, que el de la larva 1, esto lo que está mostrando, es precisamente las concentraciones, los porcentajes que se pueden recuperar del producto en los insectos, después de que los tenemos, pues obviamente alimentando con carne o con un animal que fue sacrificado con cualquiera de estos productos con sobredosis. Entonces, vemos que desde el larva 1 hasta las pupas vacías, inclusive después de que emerge el adulto, quedan precisamente, quedan trazas de estos productos o porcentajes de estos productos que van a permitir después aplicarse en el tema de la endometoxicología. Ay, no me pasa. Listo, no. Vamos bien. Carlos. Sí, ahora vamos. Habla en el tema de unas tablas de sucesiones. Listo. Entonces, toda esta información que nos permite a nosotros. Hemos hecho más, yo diría que hemos hecho unas aproximadamente unas 25 sucesiones en muchos ecosistemas, en el país. Pero aquí es como ilustrar un poco cómo hemos ido trabajando. Entonces, construimos estas tablas de sucesiones donde nos colocamos las fases de descomposición, el estadio de maduro y de adultos y con X, es donde hemos encontrado. Estas tablas de sucesiones con el maduro y de adultos nos permiten también con los inmaduros construir matrices, estas matrices de ocurrencia, de presencia, ausencia. Uno, presencia, cero, ausencia. Y que también nos ha podido precisamente los estudios taxonómicos. Entonces, mira, la larva uno, ¿cuándo va apareciendo? Entonces, también nos va mostrando uno la trayectoria de las especies y lo que realmente va dándose la sucesión de especies en el proceso de la descomposición. Entonces, vemos, por ejemplo, que aquí la lucilia, que es una especie pionera en hábitats urbanos, más o menos a 1.500 metros al nivel del mar, es una especie que puede permanecer en el cuerpo hasta 20 días. Pero vemos otros grupos, por ejemplo, como esta ofeira, que es una mosca ofeira en hensis. Ella empieza ya como en una fase más después del día 11, ¿cierto? Entonces, ya empiezan a aparecer estas ofeiras y vamos viendo precisamente cómo se va dando lo que se denomina esa descomposición. O podemos tener este otro tipo de tablas, de matrices de presencia, de ausencia, mucho más complejas. Yo aquí resalto tres especies, coclomía macelaria, crisomía albices y lucilia axina. La coclomía macelaria es una especie que es pionera en ambientes, en zonas muy bajas, con cuerpos expuestos. Zonas muy bajas es lo que nosotros denominamos como climas cálidos. O sea, que es por debajo de los 800 metros, donde hay una temperatura superior a las 26, 27 grados centígrados y mucha humedad. Entonces, encontramos, por ejemplo, que esta especie que es pionera aparece en adulto en la fase de fresco y ya al final de la de fresco, empezando la hinchada, empezamos a ver los estados inmaduros, las largas. Y ella se continúa más o menos hasta el día 10. Pero para mí me aparece un poco más tardíamente la crisomía albicep, que es esa especie que les digo que es introducida y que ahora es un problema, no solamente en Colombia, sino en Brasil, por ejemplo, ya casi todo lo que encuentran es albicep, porque es una especie que ha desplazado a las nativas. Entonces, esta especie permanece todo el tiempo en la descomposición. Probablemente ya en su fase 3, alimentándose del resto, entonces no nos permite hacerle seguimiento a las especies nativas. Esto, para el análisis de un caso, es muy importante. Hay que tener en cuenta cómo la dinámica de las especies en ese sustrato, precisamente, que es un cuerpo, ¿cierto? Y lo mismo con la eximia. La lucilia eximia aparece tardíamente, pero rápidamente desaparece. Precisamente, probablemente, por eso. Todos estos estudios que nos ha permitido, entonces, conocer cuáles son esos grupos funcionales, o sea, las categorías ecológicas basadas en el tipo de alimentación de las especies, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que, como en los acuáticos, envención a los acuáticos, tenemos que en casi todas las fases en donde, mientras el cuerpo está sumergido, entonces están todos los trituradores, como de tritívoros herbívoros, que aquí encontramos esta hialida, que es un crustáceo, o muchos efemerópteros, como esta familia leptoflébida, encontramos tricópteros, díptelos, como quilonómedas, los simúlidos, y también coleópteros, que sean acuáticos, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos trituradores, colectores, reconocimos para diferentes ambientes cuáles son los depredadores, entonces los acuáticos, vimos que son los odonatos, sabemos que son depredadores acuáticos, pero ya en la fase, digamos, aérea o terrestre, estamos a encontrar otros depredadores, como los estafilínidos, el oxelitron, que les mencionaba ahora, y este problema, pues, con esta larva de crisomía, que es facultativa, que se vuelve depredadora. También encontramos los necrófagos, un poco más tardíamente, o como pioneros, en el caso de California, es un poco más tardíamente como sarcofágidos, y los sarcofagos, sarcofagos, prófagos, que tienen esa doble condición, como los fánidos y los músidos, ¿cierto? También podemos reconocer, en un ambiente particular, cuáles son las especies omnívoras, como formícide, como las blatelas, las cucarachas, o los véspidos, porque ellos también van a influenciar sobre la descomposición, porque si encontramos, digamos, si el cuerpo está sobre unidad de hormigas, pues ellos se van a llevar todos los huevos y las larvas de primer instante. Entonces, esto va a alterar la forma en que hay que acercarse precisamente, o la comprensión, hay que ser muy cuidadosos para la comprensión exactamente, cómo fue esa dinámica. Y los ocasionales en cada ambiente, pues nos permite conocer cuál es esa entomofauna local para aplicar ya en casos donde haya movimiento de cuerpo, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba, estos estudios nos han permitido ir reconociendo las especies por cada zona bioclimática, por cada piso altitudinal, y aquí hay unos listados de algunas en California, simplemente para ilustrar que nos ha tomado, por eso hemos tenido que hacer tantas sucesiones en tantos ambientes para poder, porque nosotros no teníamos listado de las especies, no sabíamos qué teníamos en el país. Entonces, ahora ya podemos contar, digamos, con un listado un poco mejor, ¿cierto? Cada vez más aproximado, cada vez más certero, cuáles son las especies que tenemos. Por ejemplo, aquí yo quiero hablar de esas dos especies de calífora. En Colombia tenemos solo dos especies de calífora. Calífora vicina, que es ampliamente distribuida casi que en el mundo, y calífora negribasis. Entonces, ¿qué encontramos? Estas calíforas, ambas son andinas, ambas son especies que se van a encontrar por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? En ciudades como Bogotá, las que son urbanas, o en zonas muy altas que nosotros denominamos frías. Entonces, esta especie, por ejemplo, estas dos especies, calífora vicina es netamente urbana. En cambio, calífora negribasis es una especie propia de bosques y de ambientes conservados y también de zonas de páramo. Esta es la altura sobre el nivel del mar. Y así vamos viendo, por ejemplo, la sericata, es una especie que es urbana, pero es una especie que es de altura, ¿cierto? Algunas veces la hemos encontrado en Medellín cuando eventualmente la temperatura es un poco más baja, aunque Medellín realmente tenemos una temperatura promedio de, ahora ya se ha calentado mucho, pero digamos entre 25 y 26 grados centígrados. Entonces, vamos viendo cómo especies, por ejemplo, lucilia, cuprina y exima se encuentran en Medellín, pero lucilia es, eximia es netamente urbana, a diferencia, no entiendo esto, a diferencia, ay, qué pena, a diferencia, qué es esto tan horrible, no, no me suena el teléfono, a diferencia de esta cuprina, que es una especie que hemos encontrado a muy pocos kilómetros realmente de la ciudad, pero en una zona un poco más rural, donde hay viviendas, pero hay todavía mucha zona de pasto y hay ganado. Entonces, imagínense, a la misma altura la podemos encontrar, pero con un comportamiento totalmente diferente. Y así como muchas de las especies que vemos aquí, entonces hemos ido como separando y tratando de aprender y reconocer las especies por su zona de distribución, ¿cierto? Además de que sean pioneras, cuáles son las pioneras, en qué hábitat. Trabajo que ha sido un poco más difícil, porque realmente la taxonomía de mucida es difícil. Es, por ejemplo, que me siento contenta, es con mucida. Mucida están asociadas más a cuerpos en descomposición activa y avanzada, es cuando empiezan a llegar los mucidos. Entonces, hemos podido encontrar especies asociadas. No entiendo. Me disculpan. Entonces, con mucida particularmente, hemos encontrado esa particularidad. Antes tenemos especies que no sabíamos, ni siquiera el registro, asociadas y que han llegado atraídos por los cuerpos en descomposición. Por ejemplo, esta de páramo, que esto lo hicimos también con cerdos. Casi siempre tratamos de trabajar conceptos grandes, aunque cada vez es más difícil los permisos. Pero, por ejemplo, los tenerotrixafelcima es una especie que no ha sido asociada realmente a cadáveres. Ya nosotros la encontramos asociada. Y hace muchas de las especies, como ustedes ven aquí, entonces nos van ayudando a encontrar cuáles son las especies marcadoras de hábitat y de las fases de descomposición. Entonces, habéis avanzado y eres restos. Entonces, se encuentra entre descomposición avanzada hasta restos, activa, avanzada. Y así como se va observando aquí, pues, en la diapositiva, como lo pueden ver. Sarcofágica también es difícil. El trabajo, la taxonomía de sarcofágica es difícil, particularmente porque la diferenciación de las especies con hembras es prácticamente no hay claves. O las claves son supremamente complejas. Realmente la taxonomía y la diferenciación se hace es con machos. Por eso hay que, la segunda parte que les voy a hablar, que son las crías. Entonces, aquí el trabajo, y Carlos con seguridad sabe, el doctor Carlos Pedraza sabe que la taxonomía con California es bastante compleja. No es muy bien, no es tan amigable como California realmente. Pero también hemos podido ir elaborando precisamente este tipo de listados para las zonas y mirar cuál es el comportamiento, cuáles son las especies rurales, cuáles son las especies urbanas y la asociación, obviamente, con las fases de descomposición. Yo aquí traigo una familia que usualmente no se menciona en etomología forense, que es la familia Mesembrinélide. Esta familia Mesembrinélide me encanta. Es netamente neotropical, es nuestra. Ella está desde México hasta el norte de Argentina. Esta familia, todo lo que se ha escrito sobre los especímenes de ella es que es una familia propia de bosques muy conservados, bosques cristinos, pero que hemos ido encontrando, probablemente con todas las alteraciones que le hemos hecho al ambiente. Y es que ellas en algunas, principalmente en zonas bajas, ellas en los cuerpos en descomposición las hemos ido colectando en jama. Esta familia es muy interesante porque su biología, ustedes ven aquí, este es un adulto y la larva, ella la riposita, pero no la riposita, sino de un especímen. No se sabe de qué se alimenta la larva. Casi no se conoce nada de su historia natural. Nosotros la hemos encontrado sobre los cuerpos de cerdos, pero lo que más interesante aquí es que estamos viendo cómo cambia el comportamiento de esta familia, particularmente neotropical, donde tenemos tres familias de tres especies, Mesembrinela, Tonsendi, Bicolor y Abaca. Estas tres especies se están acercando mucho a los ambientes humanos y ya la estamos encontrando, muy rural, y adaptadas a ambientes alterados, modificados, donde ya nosotros tenemos desechos, donde ya generamos basura. Esta especie se está adaptando. Es una especie que me parece supremamente importante. Otro trabajo que hemos ido haciendo, no con tanto juicio, es los coleópteros, ¿cierto? Entonces hemos ido también encontrando las familias y las especies más asociadas a las fases de descomposición. Siempre hablamos de que los coleópteros están acociados a restos, ¿cierto? Sin embargo, hemos encontrado algunas familias, como lo que mencionaba ahora, particularmente los silfides, oxalitron disicole. Nosotros en Colombia tenemos dos especies de oxalitron. La disicole, que es la especie altoandina, que es la que les digo que es marcadora de la fase de descomposición activa aquí en los bosques altoandinos, y la oxalitron cayenense, que es la que encontramos en el pie de monte amazónico, en las zonas bajas de la Amazonía colombiana y también del pie de monte amazónico. Ellas están asociadas, entonces, en este punto, a la descomposición activa y avanzada. Y bueno, los estafilínidos, que ellos son oportunistas, si hay larvas, si hay huevos, vamos a encontrar estafilíneos. Y otro grupo muy interesante son los trófidos, que también, que son estos que encontramos acá, también los hemos ido como reconociendo en los diferentes pisos biofimáticos. Entonces, ¿por qué hacer investigación en sucesiones? La investigación es toda demasiada, en sucesiones, mucha información, en ecología, la descomposición. Nos permite hacer inventarios, por ecosistemas y por situaciones, por situaciones, si es expuesto, si es enterrado, si es encerrado, si es en acuático. Es el punto de partida para la investigación o para hacer los intervalos post-morte, porque va a relacionar, nos va a mostrar cómo se van presentando esas especies de acuerdo a los estados de descomposición. Igualmente, nos permite construir esas matrices de presencia-ausencia, porque si me llegan casos con especies diferentes, yo las puedo trabajar con esas matrices. También me permite validar estos protocolos, porque yo puedo montar los experimentos y nuevamente hacer el seguimiento. Nos permite reconocer esto, que para mí es muy importante, y no para mí, que es muy importante en la entomología forense, son esas especies pioneras. La primera, pues, con la que uno hace el dictamen, cuando el cuerpo no lleva demasiado tiempo y que va a ser mucho más certera y el tiempo va a ser más preciso. ¿Cierto? Nos permite reconocer, y además hacer los análisis, dado el caso de traslados de cuerpo. Y ahora la segunda herramienta que les decía que trabajamos son los ciclos de desarrollo. Esos ciclos de desarrollo, partimos obviamente de posturas, ¿cierto? Que encontramos en los modelos, los cerdos las criamos, y después empezamos a hacer colectas y fijaciones cada X tiempo que nos va dando por las tallas y los tiempos, todo el desarrollo de los estadios inmaduros. Con estos estadios inmaduros que nos permite a nosotros construir estas curvas de crecimiento. Entonces, aquí les traigo un ejemplo, el caso, esta es Lucilia ximia. Esta Lucilia ximia la tenemos en dos, perdón, aquí, la misma especie, pero con curvas de crecimiento a diferente temperatura. Aquí tenemos una curva de crecimiento a 23 grados centígrados y esta curva de crecimiento 25 grados centígrados. Sin embargo, nosotros podemos ver como las diferencias, ¿cierto? A 23 grados centígrados nosotros vemos que ya puede durar hasta 140 horas en este caso, pero a más temperatura es mucho menos horas, 10. Aquí es la otra especie, otra especie, no sé, que es la cocleomía macelaria, también la pudimos hacer a dos temperaturas. Esta a 30 grados centígrados y aquí a 25 grados centígrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede hacer y cuando uno construye la misma especie con diferentes temperaturas, uno ve que realmente hay diferencias en el crecimiento, ¿cierto? Otro de los temas que hemos ido trabajando es el desarrollo intrapupal, donde también es, pues hablando de todos los estadios inmaduros, que también nos permite nosotros reconocer en el tiempo cómo ese desarrollo se da de ese adulto faral al interior de la pupa y que también va a ser una herramienta muy importante. Entonces, estos ciclos de vida nos permiten reconocer las especies en sus diferentes estadios de desarrollo. Pues yo reconocería, decir, esta larva es el non-lucilia-ciña y tengo los elementos monocolóricos para decirlo, ¿cierto? También con ellas obviamente lo veníamos hablando, es el punto de partida para hacer los dictámenes post-morte utilizando este método de las horas o días, grados acumulados y también el reconocimiento obviamente de las especies pioneras porque a través precisamente de esas primeras posturas lo que nos va a determinar esa especie pionera. Aquí voy a hacer una breve, voy a mostrar brevemente como las tres aplicaciones de la entomología mecocriminal de alimentos y urbana. Entonces este es un caso que es encontrado en una ciudad, en un segundo piso, en un apartamento, en una ciudad que está a 2.600 metros sobre el directo del marco, o sea, es una ciudad donde hace mucho frío. Se hace, el cuerpo se encuentra de 43 años, es encontrado por la esposa y se dice que es por muerte violenta, se toman las fotografías el primer día, el cuerpo pues, como vimos, lo encuentran entre las 10 y media y 11 de la mañana y esta fotografía todavía no habían hecho el levantamiento del cuerpo, todavía está en la misma casa, en la habitación, en la misma postura. La fotografía es tomada horas más tarde a las 2 y 45 de la tarde. Entonces aquí vemos que aquí están las masas de huevos, ¿cierto? Al segundo día, el cuerpo ese mismo día es embalado y es llevado pues para, se hace el levantamiento y se lleva a medicina legal normalmente, al siguiente día a las 12 del día, más o menos 26 horas más tarde, después de que se reporta el cadáver, se toma la muestra de la masa de huevos que encontraron, que fueron los que yo les mostré la fotografía en los ojos, parte de esos huevos se fijan en alcohol y la otra parte se coloca en carne para poder saber cuál era la especie que había allí, ¿cierto? Después al día 27 entonces ya salen los adultos de esos huevos y es calífora vecina que es una especie que me lo mencionaba, es andina pero es netamente urbana, ¿cierto? El dictamen que se da entonces ¿cómo se apoya? El dictamen se apoya precisamente en la literatura que eso es muy válido. Entonces se trabaja con la temperatura local de la zona que es 13 grados centígrados aproximadamente la temperatura media y esta es la humedad relativa. Se utiliza la literatura entonces en la literatura según Greenwich y Kunis en el 2012 dice que un cuerpo ha encontrado a 12 grados centígrados la temperatura ¿cierto? de incubación de los huevos el tiempo de incubación de los huevos es de aproximadamente 38 horas. Con estos tiempos el dato de la literatura más la especie se hace un dictamen entonces el dictamen se dice que el tiempo aproximadamente de muerte era dos a tres días al 20 de febrero ¿cierto? Lo que no coincide con muchas cosas precisamente porque esto generó la detención de personas entonces nos pidieron la revisión del caso nosotros nos desplazamos a la ciudad y lo que se hace es tomar la temperatura al interior de la vivienda no la temperatura ambiente porque el cuerpo no fue encontrado en la calle ni fue encontrado en un área abierta fue encontrado en una casa en un segundo piso cuando nosotros tomamos la temperatura de la vivienda perdón aquí la temperatura vemos que más o menos el promedio de la habitación es entre los 19 y los 20 grados centígrados una cosa muy diferente a lo que hay en la calle ¿cierto? entonces lo que se hace es que nosotros colectamos adultos obtenemos los huevos y empezamos a hacer la cría a esta misma temperatura tratar en el insectario de tener esta temperatura de 19 grados centígrados cuando tenemos esta temperatura de 19 grados centígrados perdón un minuto encontramos que el tiempo de eclosión a esta temperatura fue de 27 horas ¿cierto? cuando nosotros nos referimos y hacemos el mismo ejercicio de la literatura ¿cierto? mirar precisamente este trabajo de Greenberg y de Kunis encontramos que cuando la temperatura promedio es de 19 grados centígrados el tiempo probablemente de incubación de los huevos es de 23 horas entonces nosotros encontramos que era de 27 horas ¿qué sucede aquí? que el dictamen es totalmente diferente es otro entonces ¿cuál es la conclusión real de esto? que realmente el cuerpo cuando lo encontraron en la habitación estaba muy reciente estaba prácticamente acabado el deceso era muy reciente de hecho mientras esperaban que se hiciera todo el levantamiento fue que la especie hizo las posturas entonces aquí ¿qué logramos nosotros? que dos personas que estaban sindicadas pudieran salir utilizando la metodología las referencias de literatura pero la investigación en campo directamente ir a hacer el trabajo esto es entonces eso con huevos y el caso contrario que este si fue publicado con pupas pero aquí hay una situación de pupas particular aquí es un cuerpo que se encuentra en esa zona epidemática amazónico que le digo pues con el colega con Yagani es un cuerpo que está en una zona muy caliente a 300 metros sobre el nivel del mar es en bosque y que se encuentra se evidencia que el cuerpo lo encuentran el 20 de agosto perdón el cuerpo se encontraba el 17 de agosto nos informan del cuerpo pero hacen el levantamiento entonces nosotros decimos vamos a la zona a ver que encontramos yo no había cuerpo tres días más tarde vamos y se encuentra puparios pupas llenas y pupas vacías puparios y pupas de crisomía al bíceps y empezamos a trabajar precisamente con este material ¿qué utilizamos? ya ciclos que habíamos desarrollado nosotros ya habíamos hecho el ciclo de crisomía al bíceps para otro tipo de temperatura pero en horas grados acumulados esto se permite aquí lo habíamos hecho para 25 grados centígrados ¿cierto? y habíamos encontrado que para 25 grados centígrados la llegada hasta adultos como encontramos ya ocuparios vacíos ya habían emergido los adultos entonces es al menos de 13 días el tiempo que requiere la especie cuando nosotros hacemos todo el trabajo de los horas grados acumulados que eso se hace con las temperaturas locales multiplicándolo por las horas del tiempo encontramos que realmente la actividad insectil la actividad de los insectos la próxima la llegada de esa crisomía al bíceps se dio el 8 de agosto entonces el cuerpo tenía todo este tiempo se encontró el 17 pero realmente la actividad insectil la pudimos demostrar fue el 8 de agosto entonces aquí vemos como dos momentos se hizo la línea de tiempo una primera deposición que va a corresponder a esas pupas vacías o los puparios que se llaman y una segunda deposición que correspondió a esas pupas llenas en el segunda disciplina que se habla de la entomología de alimentos y realmente esto lo estamos haciendo con más frecuencia ahora porque aquí ¿qué significa? que es un proceso legal como les decía su entomología forense entonces es con alimentos que va a implicar por ejemplo cuando son alimentos de exportación o cuando un fabricante entrega un proveedor o un distribuidor o la persona que compra al final que obtiene el producto lo encuentra con insectos entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros tenemos que hacer todo el recorrido hacia atrás y armar ese recorrido de cabeza de acuerdo a la especie que encontramos donde fue la infestación si fue en el momento del empaque en el sitio donde se guarda donde se digamos donde se almacena el producto final o si son en los camiones donde ellos los transportan o fue en el sitio donde el señor lo vende o en la tienda o en la casa y lo mismo lo hemos hecho con harina lo hemos hecho mucho con chocolates y con dulces con dulces por ejemplo con maní lo hemos hecho con los productos base de los turrones ¿cierto? como con los productos primarios como en el caso del maní entonces hacemos el trabajo todo de la fábrica desde donde llega el producto como llega el empaque todo utilizamos trampas y lo que hacemos es precisamente dar digamos una respuesta si son especies que realmente la especie no es colombiana o que es una especie invasora pero que tiene tal comportamiento entonces por toda la situación hacemos dictámenes también con esto y otra que me gusta mucho es esta entomología urbana esta la hemos aplicado mucho sobre todo con constructoras cuando hay demanda de los habitantes y los habitantes y al poco tiempo ya su casa tiene lo que se llama aquí broma o tiene los isopteros pues las termitas que van a acabar con la madera entonces lo que nosotros hacemos en la entomología es mirar esa especie de termita primero que todo identificar la especie y buscar todo lo que tiene que ver con la historia natural donde se desarrolla cuáles son las condiciones y así nosotros podemos saber si es madera de mala calidad de buena calidad si la infestación se dio en el sitio ya la vivienda la persona con sus enseras se infestó la madera del techo o si fue realmente desde cuando se estaba haciendo la construcción que utilizaron madera de mala calidad entonces esta entomología urbana aquí es delicada y se utiliza y la hemos utilizado bastante como para resolver ese tipo de situaciones legales ¿cuáles son las perspectivas que eso era lo que yo decía en la primera diapositiva de la presentación perspectivas en Colombia perspectivas lo que nos falta hacer ciclos curvas de crecimiento de estos otros dos grupos de diptera sacofagia y demóxia hacer claves para inmaduros de estos dos grupos claves para inmaduros y adultos de coleóptera hacer más curvas de crecimiento con temperaturas diferentes de muchas más especies y todo esto para alimentar una plataforma digital con la información de la diversidad de insectos de importancia de referencia y todos los metadatos asociados eso es como las perspectivas que tenemos y ya estas otras son una lista de deseos realmente ¿qué queremos? que realmente nosotros tengamos escuelas serias de formación de peritos que nuestros peritos en criminalística realmente tengan una formación mejor yo ya estoy encontrando con mucha alegría universidades como la Universidad de Medellín que mencionaba ahora la doctora Zoraida que ya estuvo la Universidad de Medellín que es muy importante aquí ya ellos tienen un curso para los investigadores que les están dando cursos de entomología forense entonces queremos eso peritos certificados la descentralización Colombia tiene y como no es un país muy enorme pero es un país con muchas zonas bioclimáticas como les mencionaba y esto permite la descentralización puesto de empleo trabajos y que las personas en lo que se forman puedan trabajar entrenamiento a los funcionarios que están involucrados en los levantamientos y en la recepción de los cuerpos que esos levantamientos ojalá vaya una persona profesional con formación en el tema el desarrollo de áreas de apoyo entomotoxicología genética ecología limonología botánica y una red de peritos en la entomología eso es lo que yo me sueño y finalmente me siento supremamente agradecida con la doctora Zoraida García Castillo con el doctor Carlos Pedraza con quien realmente nos conocemos hace poco pero es como si tuviéramos más tiempo de conocimiento compartimos muchas pasiones esta como la entomología forense y la formación los estudiantes entonces me siento supremamente agradecida con esta invitación al quinto congreso de ciencia forense a la UNAM al CONACYD y a todos ustedes por su atención mil gracias muchas gracias muchas gracias doctora Marta una espléndida pues un espléndido resumen aunque sabemos que es muy breve el tiempo de todo lo que ha hecho en la materia si les parece vamos a dar lugar a las preguntas de las personas que vayan poniéndolas aquí en el en el espacio de preguntas y respuestas y ya hay algunas comienzo por leerlas en el orden en que aparecieron Paola Corona nos pregunta o le pregunta a la doctora ¿hay algún estudio que incluya la aparición de hongos y entomología en cadáveres? me imagino que sobre todo se refiere a la relación entre hongos y la descomposición ¿verdad? ay Paola eso es otro sueño pendiente realmente pues yo no soy micóloga pero por eso es el trabajo multidisciplinario todavía por lo menos nosotros no si lo hemos pensado en algunos cuerpos lo hemos visto cuando hay épocas de muchísima lluvia ¿cierto? cuando hay en esas nosotros no tenemos estaciones pero tenemos periodos de lluvia y sequía entonces periodos de lluvia hemos encontrado pero no en Colombia yo no conozco trabajos pero sería maravilloso realmente no una asignatura más pendiente por ahí pendiente a ver a que micólogos encarretamos en el tema sí 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 muy bien Adrián Díaz pregunta ¿qué tan común es el uso de la entomología forense en los casos médico-legales? pues realmente ese es un problema Adrián de la centralización antes en Colombia no avanzó sino que en eso retrocedió antes cada departamento o sea yo pertenezco a un departamento como un estado en ustedes en Antioquia entonces había propios laboratorios entonces yo trabajaba muy de la mano con la gente de aquí local ¿cierto? con el laboratorio de medicina legal prácticamente de Antioquia pero quitaron todos los laboratorios y los llevaron todos para Bogotá entonces realmente los casos que nos llegan a veces son más casos particulares nos buscan los particulares más que el estado mismo en el epidemonte amazónico Yardán y mi colega él trabajó un tiempo en el CTI entonces con él hacemos algunos casos pero realmente no son muchos son mucho menos de los que quisiéramos para todo el trabajo que hemos venido haciendo con los modelos de CERN pero es por eso por ese problema de la centralización Muy bien gracias doctora Fernando Anael Luna nos pregunta le pregunta ¿cuál es el futuro que depara para la entomología? ¿qué técnicas investigaciones estudios análisis o tecnologías esperan desarrollarse o se encuentran en puerta para el apoyo de la entomología? Hay unas cosas perdón ¿cómo se llama la persona que preguntó? Fernanda Anael Fernanda ahí se están dando unas técnicas impresionantes impresionantes ¿qué se sigue? pues yo pienso que hay que seguir trabajando con la morfología con los individuos que como trabajamos ahora necesitamos el individuo todos los avances en molecular son bienvenidos y son muy importantes cuando se tienen fragmentos pero usted tiene que saber a qué le hace molecular entonces estamos haciendo también esos listados del trabajo con DNA al menos con una parte básica con ese marcador COI pero que se viene hay unos trabajos hermosos que se están haciendo desde el año 2019 en Colombia nosotros apenas estamos haciendo un proyector si lo financiamos y es trabajar con el contenido intestinal de las moscas y así conocer y tener un conocimiento sobre sobre todo las especies regionales las especies de grandes mamíferos cierto entonces eso es lo que se viene para el futuro que es lo que se llama la biología molecular ambiental o biología molecular de insectos cierto que se combinan las dos entonces el conocimiento de la taxonomía de los insectos pero se trabaja por molecular el contenido intestinal para conocer cuál fue su fuente de alimento y esto es lo que también se viene para la entomología forense para otras disciplinas como el reconocimiento de digamos de la distribución de mamíferos de especies nativas o foráneas o cuando van desapareciendo las especies pero para forense es otra de las digamos de lo que se viene en desarrollo el trabajo con los contenidos intestinales de las moscas y de los coleópteros asociados a la descomposición así es muchas gracias margarita ojeda le pregunta le comenta excelente presentación muchas gracias y le pregunta si podría mencionar si tienen en colombia una colección de referencia y cuál sería la importancia de tener una sí muchas gracias por la pregunta y mucha sí la tenemos una colección de referencia todos estos trabajos precisamente nos han permitido ir construyendo una colección entonces tenemos una colección de referencia grande de humanos de cuando yo podía hacer ese trabajo con medicina legal y ya con todos los modelos de una colección muy grande las colecciones de referencia son muy importantes piense que es una biblioteca que cada espécimen es una biblioteca que usted va y consulta cuando usted va y va consulta un espécimen y mira la etiqueta la etiqueta usted le dice una fecha y esa fecha a usted le va a decir todo le va a decir cómo fue el clima en ese momento cómo fue la región si fue en un bosque usted busca por los datos de la etiqueta del individuo usted ya sabe cuál fue la ciudad o fue departamento o si fue en una vereda o si fue en un bosque cierto y por la fecha usted sabe cómo fue el clima entonces ellos nos van mostrando cómo fue la situación exacta el insecto es eso es un libro cada insecto es un libro usted da la información precisa de cómo era el ecosistema el ecosistema puede ser el cuerpo puede ser el ambiente cerrado pero usted hable de eso cómo fue el ecosistema para que él estuviera ahí por eso esto no es tan importante las colecciones de referencia lo son todo es la construcción es eso que usted tiene que guardar y que va a ser el referente para estudios dentro de 500 años ¿cierto? porque te va a hablar además cómo fue la geografía y cómo fue modificándose precisamente esos ambientes en el tiempo y todo eso te lo va a decir un bicho con la información pues completa y eso es lo que hay que procurar que colocarle toda la información a los especímenes y todo tiene que estar en la etiqueta así es bien importante muchas gracias doctora Janet Vázquez nos pregunta en el chat ¿la humedad relativa influye en el desarrollo? sí mucho mucho Janet la humedad influye en todo y la humedad tiene que ver mucho con la descomposición ¿cierto? entonces en ambientes muy húmedos pero va a tener que estar ligado también con la temperatura entonces si tenemos mucha humedad y bajas temperaturas podemos inclusive darse un proceso el que ya nos pasó con unos conejos no trabajamos mucho no hemos trabajado mucho con conejos pero nos pasó con conejos que ellos quedaron como en una fase de momificación la temperatura era muy baja en el sitio donde trabajábamos y muchísima humedad entonces prácticamente se momificaron se quedaron quietos y fueron muy invadidos por hongos no hicimos el trabajo con hongos pero si hubo mucha invasión entonces la humedad sí y el bosque seco te va a decir otras cosas muy distintas ¿cierto? con relación en la zona donde la humedad es muy baja claro el proceso de descomposición va a ser muy distinto la sequedad externa del cuerpo va a llegar a que lleguen otros grupos porque las las moscas californias tienen mucho sentido que lleguen primero porque ellas se alimentan es de tejido blando por eso llegan a los edificios naturales a la nariz la boca la partecita como el lagrimal en los ojos ¿cierto? etcétera porque ahí el tejido es mucho más blando es húmedo y pueden comer más rápido pero cuando hay muy baja humedad mucha desecación que puede ser porque es una zona de mucho viento por ejemplo entonces se va a secar ya no van a poder llegar estos grupos pero probablemente van a llegar otros ¿cierto? que van a estar adaptados a esa parte de piel seca que pueden ser coleópteros o se puede dar una fase de momificación porque de todas maneras las larvas en el proceso de descomposición cuando ellas sacan saliva para poder hacer esa digestión externa y poder alimentarse del cuerpo porque eso es lo que ellos realmente hacen esa saliva va a ayudar en que se vaya dando esa descomposición más rápida del cuerpo ¿no es cierto? entonces si no hay ese trabajo que hacen las larvas probablemente va a quedar una momificación y nos va a poder dar ese proceso de descomposición como lo hemos venido como los hemos venido presentando así es hay muchas preguntas doctora vamos a continuar con un par más yo creo si nos da tiempo aquí nos pregunta el doctor Enrique nos dice si nos puede dar el título de sus libros si le parece en adelante podemos a lo mejor yo le paso pero no tengo entomología forense hemos trabajado con libros muy básicos de entomología general como guías para nosotros con trabajos también bueno yo dirige un tiempo lo que pasa es que ya tengo tantos años y ese recorrido lo hizo Carlos muchos años trabajando y muchos años uno hace muchas cosas sobre todo cuando uno es docente entonces los libros hay de mariposas tenemos uno de mariposas de un mariposario que manejábamos entonces logramos hacer ciclo entonces trabajamos con las mariposas y algunos están en pdf que si les interesa pues yo se los puedo mandar pero son pues trabajos en esa línea de forense todavía no he tenido tiempo realmente no fue en falta de ganas sino de tiempo la docencia es muy la docencia necesita mucho tiempo no nos roban necesita mucho tiempo así es muy bien gracias si quieren también pues en adelante pueden contactarme a mí correo por ejemplo y a lo mejor les pasamos esa información ¿verdad? al menos los nombres de los libros lo que yo tenga con mucho gusto yo se los paso muchas gracias y Janet Vázquez nos pregunta ¿cómo se colectan los adultos en la escena? ay Janet muy importante cuando uno llega a una escena usted no puede ni hacer ruido ni hacer sombra nada con una jama con una jama con las que uno colecta mariposas entonces lo primero es observar antes de colectar nada usted lo que tiene es que observar dónde están quién hay ahí qué es el insecto que está ahí una vez usted ubica quién está ahí usted con la jama empieza a colectar y ya jamea y ya los guarda sacrificados por muchos métodos que hay por congelamiento o con el directo pero lo primero es con esta nosotros les decimos jamas o maripoceros no sé cómo le dicen ustedes Carlos jamas ¿cierto? o la red red entomológica eso con la red entomológica pero ya no es muy importante primero mirar antes de colectar mirar y si tiene el chance de tener una cámara tome fotografías con la amena perturbación mínima perturbación que usted haga sobre el cuerpo y ya después con una red entomológica empieza a colectar los adultos que encuentra allí y ya con pinzas ya buscar en las cavidades naturales ¿cierto? busca las larvas o los huevos o ya muy descompuestos pues internamente gracias doctora y una última pregunta me gustaría hay varias más les pido una disculpa que por cuestiones de tiempo a lo mejor no puedo leer todas o no se podrán contestar a todas ahora mismo pero en adelante veremos la manera de que se les pueda contestar me gustaría ponerle una última Roberto Flores le manda saludos de una excelente ponencia y pregunta ¿existen estudios o registros específicos de especies incidentales o accidentales? en estudios de sucesión es muy común encontrar este tipo de especies y a veces los ejemplares que llegan son abundantes pero en ocasiones se desestima su presencia por ejemplo hemípteros ortópteros lepidópteros etcétera ¿qué piensa de esto usted? totalmente de acuerdo con usted Roberto y es verdad se desestima porque es el entorno pero ¿cómo se llegó a la entomología fuera? si nosotros revisamos esos trabajos antiguos que los encontramos todos en internet que habla es cómo el hombre se relaciona con ese material perdón con esos individuos con esos especímenes entonces se desestima pero son parte del ambiente ¿cierto? y ellos son los que esos elementos son fundamentales y hay que colectar y hay que tomar fotografía inclusive tener muy en cuenta también la vegetación porque si hubo movimiento de un cuerpo y encuentra un cuerpo digamos envuelto o embalado con una especie que no corresponde al sitio donde se halló por ejemplo nosotros tenemos una diferencia de la entomofauna muy grande con una diferencia únicamente de 200 o 300 metros de altitud encontramos especies totalmente distintas ¿cierto? entonces ¿qué significa? si usted encuentra una especie que no coincide donde se ha encontrado el cuerpo usted tiene que presumir pues tiene que presumir y empezar a investigar de dónde viene esta especie ya no corresponde hay que ir al sitio a hacer todo ese muestreo de la entomofauna local que no tiene que ser de importancia forense pero que sí se vuelve muy importante cuando hay movimiento de cuerpos porque no nos va a decir la que se está alimentando del cuerpo sino esa que es de ese ambiente muchas gracias por la pregunta muy buenas todas y les agradezco enormemente ahí estaba el correo si no se pueden comunicar con el doctor Carlos les puedo dar mi correo institucional o el personal también y con mucho gusto si tengo información mía o de otra cuando les puedo enviar si puedo responder las preguntas pues muy gustosamente lo haré mil gracias la verdad pues muchas gracias doctora le damos por su ponencia que ha sido muy interesante muy enriquecedora para todos y pues cedo entonces el lugar y los micrófonos le mandamos un abrazo y un reconocimiento doctora muchas gracias muchas gracias a ustedes también un abrazo muchas gracias doctora por su ponencia le agradecemos mucho Carlos muchas gracias por haber coordinado esto buenas tardes a todos